y muy buenas tardes bienvenidos un día más al canal aunque no es un día más es un día un poquito especial pero bueno hacia aquel el que no está dispuesto a perderlo todo no está preparado para ganar nada bueno si no porque puedes no tener no tienes por qué estar dispuesto a perder todo pero si es importante aprender a perder me estás contando cómo que hay que aprender a perder pues claro algo que observo a lo largo de los años mucho tiempo pues mucha gente que voy formando es la cabezonería de por no por no parar las pérdidas a tiempo no entrar en beneficios entonces tenemos pérdidas las tenemos siempre esa es algo que es que es bastante normal y a lo que te tienes que acostumbrar no tienes que aprender a decir clic se acabó a tiempo lo que no puedes hacer es clic a destiempo hay ahora mucha locura con vainas que nos quita los futuros coño los quita en octubre así es que tengo una operación que no sé hay amigos que a lo mejor no tenías que haber entrado entonces hay que tener mucho cuidado con las cantidades que se entran en cualquier mercado me da igual que sea después de ser me da igual que sea de futuros con más razón todavía por supuesto pero por social que no está dispuesto a perderlo todo está privado para la armada hasta cierto punto vale todo hasta cierto punto bueno decía galileo galileo y una frase que me encanta me gusta muchísimo no nunca encontrar una persona tan ignorante que no se puede aprender algo de ella y esto es cierto de todo el mundo hay algo que aprender siempre 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 hay alguien que es mejor que tú siempre hay alguien que hace las cosas más bonitas más rápidas alguien que corre más alguien lo que sea seguro que hay alguien que lo hace mejor que tú esto es así y si siempre hay alguien que hace algo mejor que tú y hay muchas cosas que ignoramos y desconocemos y no sabemos pues evidentemente de todo el mundo hay algo que aprender esto es una máxima que me gusta aplicar a ver menos para los tontos del día del mes y todas las cosas no pero pero que sí que siempre de todo el mundo hay algo que aprender entonces si de todo el mundo hay algo que aprender quiere decir que todo el mundo tiene algo que ofrecer a la hora de enseñarnos barren buffet pues bueno va va enseñándonos cosas y ahora dice que bitcoin morirá en el no del 23 ha intentado matarlo muchas veces y tiene razón o no tiene razón no sé espero que en los comentarios me lo pongáis vamos a ver un par de cosas a ver si bitcoin puede morirse en enero del 23 venga comenzamos suscríbete y dale a la campanita pues eso suscríbete y dale a la campanita bueno pues aparte de que dice que no pagaría ni 25 dólares por todos los bitcoins del mundo etcétera etcétera hace cinco días vale ya nubank ha lanzado oficialmente los servicios de bitcoin este banco brasileño un gran banco brasileño ya sabéis que warren buffet está prácticamente lo ha comprado entonces tiene acceso a cincuenta y dos millones de clientes a los que va a vender bitcoin y es cero pero sin embargo él no quiere saber nada de las criptomonedas no lo hace indirectamente no no yo compro un banco ya ya pero vas por la puerta de atrás por la puerta de atrás no por la puerta de atrás pero grande es decir 52 millones de clientes tela tela marinera evidentemente no lo quiere pagar lo que para los demás será tu cómpralo yo te vendo la custodia al gano con la custodia y me quito de un riesgo tan alto a ver tenemos que tener en cuenta que esta gente no solamente warren buffet pepito todos los grandes inversores en sus carteras en las criptomonedas son un 2 un 3 por ciento no son más entonces claro lo vemos y decimos está loco a ver está loco hasta cierto punto ahora bien warren buffet dice que bitcoin morirá en enero del 23 y yo me apuesto su fortuna contra la mía a que no vosotros os la apostaríais es una pregunta vale para que me la contestéis evidentemente mente mi fortuna es muy pequeñita es es pues eso y fijar que me como los flashes 00 azúcar entonces claro porque no me da para azúcar si no me los comería azúcar pero alguno de vosotros piensa eso alguno cree que es posible yo digo que no yo digo que es imposible porque simplemente por el simple hecho de que solamente solamente mira que tenemos una comunidad chiquitita pero estoy seguro que todos los que estéis viendo este vídeo os pondréis como locos a minar bitcoin aunque os dijera que se iba a ir a la mía de que iba a terminar desapareciendo aunque lo prohibieran de hecho ya lo han intentado y hemos minado entonces no dejan de ser cosas de bueno pues marketing marketing y marketing ya está en fin no le vamos a dar mucha más importancia a eso y vamos a ir con bitcoin porque también había alguno que me decía ya nos vamos para arriba Dios mío he visto esta vela que había aquí de un 2% que ha dicho a un 2% ya la hemos liado es que es un 2% si nosotros lo que necesitamos es una vela por lo menos como poco ¿vale? esto es un 5,5 ¿no? pues como el doble de esta es decir una vela que de verdad nos saque a ver que está muy bien hemos atravesado muchas medias en en una hora nos hemos acercado a la de 200 que ya le está costando un poquito más en 4 horas está en la de 50 y a ver si la traspasa si no la traspasa en todo caso tendríamos un rebote yo creo hasta la línea de tendencia ¿vale? de momento luego ya veríamos pero más allá de eso o sea no sé yo no lo veo yo lo veo lateral bajista nada más de momento así bueno a ver esto es 4 horas yo lo veo bajista pero en este tramo lo veo lateral bajista nada más ¿qué rompe al alza? pues hombre si no pasa otra vez la zona de 23 y pico es como si no hiciera nada o sea no y tenemos a la media de 200 en 4 horas que vienen aquí diciendo voy a por los otros y os voy a poner en vuestro sitio si me pasáis cosa que estaría muy bien un rebotito de ese tipo sería fantástico pues bueno nos haría por lo menos pensar que podemos estar en una zona pues en la que nos podemos luego si hay que caer otra vez pues no caer tanto no caer tanto no irnos tan abajo a ese colchón ¿no? que hablábamos el otro día este colchón ¿vale? que me habéis preguntado oye ¿y tú crees que el colchón irá hasta aquí abajo? o o cuando saltes encima del colchón llegará solamente a la zona de 16 y pico pues yo hay una zona que me gusta bastante que es este pico que hay aquí ¿vale? veis aquí como se apoya resistencia la zona de máximo histórico me apoyo vuelvo a subir me apoyo y tiro para arriba ¿vale? entonces esta zonita que hay aquí en 16 300 aproximadamente ¿vale? me gusta bastante entonces yo no sé no tengo ni idea de si va a necesitar llegar hasta aquí abajo ¿vale? yo simplemente me voy a la gráfica yo veo la realidad y yo veo que el soporte por volumen ¿vale? lo tenemos ahí entonces debería de ser el punto de parada definitivo en todo caso también pienso que no íbamos a estar mucho tiempo ahí ¿eh? o sea ¿por qué? porque es un punto en el que mucha gente normal podría comprarse un bitcoin y eso ¿a quién le interesa? pregunto ¿vale? o sea es una es una pregunta bastante lógica ¿no? ¿a quién le interesa que tú te puedas comprar un bitcoin? es igual que eso es que dicen ¿no? a 6.000 a 3.000 a 1.000 ¿a quién le interesa que tú puedas hacer eso? lo que les interesa ahora es desesperarte y mantenerse en la zona de los 20 tonteando ahí que me bajo ahí que pego un botín para arriba ahí que eso sí sí les interesa pero bajar hasta 12.000 o que sí es posible perfectamente pero más abajo de ahí demasiada gente se podría comprar un bitcoin que sí que soportarían evidentemente y ya te lo quitarían ya te sacudirían el árbol más arriba eso no no es preocupante pero ostras si tú compras un bitcoin barato luego lo puedes aguantar más tiempo y es más difícil quitártelo y entonces esa es otra pregunta que os hago ¿vale? ¿vosotros creéis que a alguien le interesa que tú te puedas comprar un bitcoin en 10.000? porque muchos de los que estáis ahí detrás sé de buena cinta que os podríais comprar no uno varios bitcoins eso ¿a quién narices le interesa? si me lo argumentáis sería fantástico para poder mañana bueno pues hablar de ello en el canal porque creo que es algo muy interesante bien visto esto ahora mismo lo que necesitamos en bitcoin para seguir ascendiendo es que bueno pues el volumen veis que el fin de semana bajó bueno pues ahora está subiendo está bastante interesante ver que siga subiendo un poquito más el volumen que se mantenga en una zona bastante decente y romper la media de 50 intentar atacar la media de 100 en 4 horas ¿vale? ¿qué significa esto? en diario acercarnos a la EMA 20 la EMA 20 ahora mismo está resbalando paralelo a esta línea de tendencia que tenemos marcada que bueno es más bien una hora 4 horas ¿vale? toque, toque nos hemos ido abajo toque, nos hemos ido abajo vamos a ver qué pasa si pasásemos esta línea de tendencia sería bastante interesante porque entonces sí podríamos intentar atacar la zona de 23 ¿vale? pero si no claro evidentemente si no pasamos esa zona es imposible pero tenemos que ir primero a por los máximos anteriores aquí dimos nos fuimos abajo dimos en la misma zona horizontal podemos ir abajo bueno vamos a ver si si de alguna forma confirmamos por encima de la media de 50 y podemos pasar la media de 100 en 4 horas ¿qué pasa? de eso significa que en una hora vamos a estar tonteando ¿vale? tonteando porque estamos en una zona de de sobrecompra en una hora que no es que sea una maravilla pero bueno puede estar aquí tonteando arriba si quiere subir lo puede hacer perfectamente entonces estaría bien para ir pudiendo recoger cositas por otra parte Ethereum está haciendo lo mismo un poquito más bonita la vela de Ethereum que la que la de Bitcoin si nos ponemos en diario ¿vale? Bitcoin tiene esa mechita ahí y esta tontería y sin embargo Ethereum está como con más ganas ¿no? diciendo venga vamos voy a apretar y siempre va un poquito por delante la dominancia de Bitcoin subiendo muy poquitito esto es bueno es decir Bitcoin a ver no es que esté subiendo una barbaridad un tres y pico está bien pero la dominancia está ahí como quietecita como diciendo ay vamos a ver entonces ¿qué quiere decir esto? que si nos vamos a los total para pa 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 bueno el USD evidentemente bajando las stablecoins pero si vamos a los total vemos que el mercado con Bitcoin está subiendo un 2.99 sin Bitcoin un 2.87 ¿eso qué quiere decir? que está entrando directo en Bitcoin pero también en las altcoins hay cosa buena buena entonces ¿qué pasa con las altcoins? ¿qué cosas tenemos por aquí? vamos a ver en pares contra el dólar contra el títer bueno en la parte negativa vamos a quitarlo que lo han deslistado la parte negativa es poco lo que hay en pérdida ORN OVR contra el Ethereum que siempre que Bitcoin sube este baja es un contraindicador los huevitos melos está ahí sufriendo un poquito jodido no hace más que subir esto es de comprar y soltar comprar y soltar y bueno y poca leche más el resto no es ni mencionable en cambio en el lado positivo en la otra esquina tenemos a Neblio ¡tachán! ¿qué está haciendo? doble suelo W pues para arriba llegando a esa zona de antiguo soporte resistencia misma clave media de 100 ¿vale? recordáis que hablábamos de este esquema que estaban llevando todas 20 50 una vez que apoyan en 50 tontean nos vamos a por la de 100 el próximo episodio en tu gráfica a la de 200 ¿vale? ya veremos a ver si esto es posible si el mercado sigue así por supuesto que sí Sand que también lo tenéis muchos pues tres cuartas de lo mismo ¿vale? ¿qué hemos tenido? diría que te decía hemos tenido un cruce otro cruce ahora falta el cruce de la EMA 20 con nuestra línea moradita en el momento que confirmen por aquí arriba ¿dónde tiene que ir? subir apoyarse otra vez en la de 50 y seguir Rune un 9,5% pues tres cuartas de lo mismo está pasando en la EMA 20 tiene que hacer la pelea con la de 50 DREP igual WAN WAN está incluso un poquito más abajo todavía le queda ahí chicha pero bueno vamos a ver si es capaz de remontar un poquito así interesantes tezos tres cuartas de lo mismo ha pasado la EMA 20 pues a ver si se nos va por la 50 de momento es un poco exactamente lo mismo aquí tenemos igual tenemos cruce ya va por la 50 justo en una zona en la que hay una resistencia antiguo soporte donde se apoyó una vez y dos veces y lo perdió ahora ha sido resistencia una vez resistencia dos veces en confluencia con la media de 50 a ver si es capaz de pasarla la media de 100 que va a pasar en muchos gráficos está pues eso a un 70% o sea esos pepinazos esos rebotes que estáis esperando muchos en altcoins pero claro yo sé que a muchos que suba a lo mejor Atom a 15 no le va a consolar porque vienen desde un poquitito más arriba entonces bueno pues eso ya depende de cada uno donde tenga su su punto de dolor y donde quiera soltar no soltar los cortos de Bitcoin también andan por aquí haciendo el Gamba intentando perder la media de 200 que es otra otra importante ahora intenta pues eso recuperarla esperemos que no puedan y sigan cayendo a la parte inferior del canal Maná 6.75 pues está intentando hacer exactamente lo mismo que todas ya pasó ya hizo su primera pasada no pudo con la media de 50 le ha mandado un poquito al infierno y ahora va otra vez a por ella a ver si puede sería bueno porque esta zona de este máximo relativo anterior en 1.10 pues está ahí y la siguiente la tendría en 1.33 esto significa que tendríamos una subida de un 20 con una parada y a la siguiente otro un 50 o sea que no está absolutamente nada mal si el mercado sigue así los pisos el dinero gratis subiendo un 6% sushi también otro 6% bien el esquema exactamente igual un suelo dos suelos a por la M20 y después irá por la 50 y la zona que teníamos de resistencia apoyo la pierdo vuelve a ser resistencia ahí tendrá que ver si hace algo si es capaz de pasar si es capaz de pasarla máximo relativo anterior donde se encontrará seguramente con la M100 en la zona de 1.80 y pico me habéis pedido por un lado los axis vamos a ver qué hacen los bichos hace bastante tiempo que no los veo la XS aquí una alza de los 275 sigue en la zona de compra pasaron la superaron voy a decir bien han vuelto a entrar cualquier salida que yo creo que se irán por lo menos yo creo que van a hacer siguiente figura ¿vale? venga pam 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 ¿en qué punto se van a encontrar? yo creo que con la M100 este máximo relativo anterior zona de 23 como mucho como mucho ¿vale? no lo digo como diciendo ¡ah! Dios mío no creo que se vayan hasta allí no, no pueden ir perfectamente ¿vale? la cuestión es que tengan fuerza porque el volumen tampoco es que se está exigiendo para tirar cohetes ¿vale? esto es sábado y domingo el lunes tampoco tienen mucho más volumen pero esta vez por ejemplo en toda esta zona desde la parte que tocaron inferior hasta tocar la media de 50 fue un 58% de beneficio en este caso tres cuartas de lo mismo desde lo que llevo ahora mismo es un 11 y si se viene a la media de 50 será un 33 vamos yo pienso que la media de 50 es una zona bastante bastante solvente para poder ir en una zona casi casi de 18 puntos 17 y medio pues está bien luego por otra parte me habéis pedido Dash vamos a ver donde tenemos a Dash hay las monedas de privacidad Dash es una grande también un suelo dos suelos igual ¿vale? pienso que a la zona de 58 pero primer escollo lo tiene en este máximo lo que sería el vértice de la W junto con la media de 50 ahora mismo tiene una resistencia en 52 es importante entonces primer paso llegar ahí con un 20% aproximadamente es un esquema que hemos visto anteriormente y segundo paso está esta zona con un 41 en la zona de 61 ¿vale? aproximadamente esta terracilla que hace aquí esta mesetilla antes de caer pues ahí es donde debería de acercarse poco más ¿que nos vamos para abajo? pues ya sabéis lo que no tenemos que fijar es en el precio lo que nos tenemos que fijar es aquí en nuestro querido R6 que ya toque subo un poquito toque subo un poquito este comportamiento total de tu invierno es decir zona de 50 caigo zona de 50 caigo zona de 50 intenta acercarse no quiere decir que ya la zona de 50 caigo me vuelvo a intentar acercar vuelvo a caer si la pasa en algún momento pues tendremos rebote si no la pasan pues seguimos como estamos no hay más ¿vale? poca cosa más que añadir las preguntas que os he hecho se han importado ¡ay sí! se me ha olvidado una cosa se me ha olvidado una cosa que tenemos por aquí no la habéis pedido eh esperad voy a ponerlo aquí porque si no este que os recuerde es que si os hemos olvidado os recuerde dos cosas muy muy importantes una todo está con descuento sale 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 oferta 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 ¿vale? en la web los skips los cursos las clases todo por otra parte eh cuenta atrás ¿vale? me ha dicho gente no me ha llegado el correo electrónico de Odini no sé me voy a actualizar cuánto tiempo queda eh míralo en correo bueno tres días dos horas en correo no deseado en spam en spam en spam o sea ahí es donde donde debe estar si no pues no lo tienes que tener yo que sé primero vuelvo a pedirlo es algo que no eh vamos a terminar con bitcoin taca 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 intentando pasar en cuatro horas media y cincuenta esta es la importante si lo conseguimos nos vamos un poquito más arriba ya iremos viendo que hacer y que no hacer otro indicador interesante que me gusta en cuatro horas veis como nuestro alert ya está por encima una dos y tres velas por encima de la línea de punto de edad roja y está subiendo anda interesante, vale esto se pone interesante, es cuando empieza a estar por aquí, veis, bueno aquí simplemente fue al borde al borde, al borde, al borde, y fue subiendo el precio, subiendo, 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 pues bueno está intentando pasar, haciendo algo parecido a ver si consigue hacer un cuerpo mayor, y si consigue hacer un cuerpo más grande de este tipo, pues la subida podrá ser un poquito más alta esta subida parece que es una tontería española, pero al final fue un 14% que estuvo muy bien pues vamos a ver si aquí podemos hacer un 14%, eso significaría que esta línea la romperíamos, porque si no me equivoco, creo que tenemos un 5% ahí, más o menos, sí, aproximadamente pues si irnos a un 14%, pues podríamos llegar al máximo relativo anterior en la zona 23.300 estaría bastante bien, así que bueno, no me enrollo más, chicos y chicas, como digo siempre invertir con mucha cautela, y que la paciencia os acompañe, chao, chao gracias por ver el video